¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar con Orlando Capu González. Realmente tiene, yo creo que es la gran pelea de su carrera porque va a definir muchas cosas. Va a enfrentar a Robaysi Ramírez, nada más ni nada menos, como dice el título de este video. Un hombre que tiene un pasado olímpico realmente de excepción. Y además está respaldado por el trabajo que tiene en la esquina a Ismael Salas, el que yo considero el gran candidato a ser el entrenador del año. Contra todo eso va el Capu González. Vamos a tratar de sondearlo, de saber cómo está viviendo esta pelea en lo previo, lo que significa para él y lo que podemos ver a la hora del combate en el cuadrilátero. Primero, Capu, un gusto saludarte. Gracias por la entrevista. Y cuéntame cómo estás viviendo estas horas previas, me imagino, a viajar a Las Vegas. Salud hermano, muy contento. Primeramente, Bernardo, deseo agradecerte por darme la oportunidad de expresarme ante su público, ante sus seguidores. Estoy muy contento. Como dice, la pelea es más importante de mi carrera hasta el momento. Voy a estar enfrentando al Gran Probe y Siramir, un doble campeón olímpico. Me siento muy bien desde que acepté la pelea. Me siento muy bien, me siento muy contento, agradecido por la oportunidad. Y creo que ha sido un buen momento. Esta oportunidad me ha llegado a un gran momento de mi carrera, donde me siento bien físicamente y emocionalmente para poder combatir. Es una pelea a 10 asaltos. Creo que tú no tienes peleas a 10 asaltos. Creo que es la primera. Pero además vas frente a un rival que ha ganado dos medallas olímpicas. Ya enfrentaste a uno que fue poroso. ¿Qué diferencia hay enfrentar a un rival cubano que tiene tanta técnica, que tiene en la esquina un hombre que es de mucha estrategia? Y al mismo tiempo vas contra alguien que maneja resortes que son propios de la escuela cubana, ¿verdad? El boxeo técnico, el boxeo de cambios de ritmo. Es decir, ¿cómo te preparas para contrarrestar lo que puede atraer Robeisi? Mira, así es. Robeisi y Siramir es un boxeador con buenos fundamentos bocísticos. La escuela cubana es una de las mayores del mundo, sobre todo en el amateurismo. Claro, el profesional no tiene la misma oportunidad que tenemos nosotros de poder exponer esa escuela bocística. Sin embargo, yo creo que hay que poner la prueba, la capacidad también de Robeisi de poder pelear a 10 asaltos. Yo no he peleado a 10 asaltos, pero por lo menos en mis 17 combates he tenido la oportunidad de llegar en tres ocasiones a 8 asaltos con rivales de diferentes estilos. Tuvo un poroso incómodo, también olímpico del 2008. Tuvo un loco de zurdo y tuve a un holguín fuerte que iba a frente, iba montando de presión. Y con los tres pude batallar y salir por la puerta ancha de manera cómoda en 8 asaltos. Así que estaríamos añadiendo dos asaltos más. En el caso de Robeisi, pues estaría por primera vez pasando también de los 8 asaltos. Pero sabemos que ellos tienen buena escuela, tienen un gran entrenador que se ajusta a esa metodología. Sabemos que el entrenar es un arte. Y entrenar para 10 asaltos es muy diferente que entrenar para 3 asaltos. Así que en mi caso particular, yo me he mantenido entrenando como siempre entreno porque he tenido una buena condición, con la diferencia de que he añadido más guanteos. A diferencia de otras preparaciones, tengo más asaltos del guanteo porque sabemos que esa escuela cubana es una escuela bastante versátil. Y he estado buscando diferentes zurdos fuertes, zurdos incómodos, zurdos veloces. Por lo menos aquí en Puerto Rico, que también tenemos una buena escuela y tenemos muy buenos buscadores, pues me han ayudado muchísimo. Por otro lado, he añadido un poco más el descanso. Por otro lado, sabemos que el descanso es algo bien importante en la preparación de un atleta. Durante mis últimas peleas, pues fuera del boxeo yo soy una persona multifacética. Siempre estoy haciendo un poquito de todo. Me gusta dedicarle tiempo a los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero he descansado mucho más. He descansado mucho más. He estado comiendo, entrenando y durmiendo. Yo creo que esa ha sido la geseta y el único ajuste importante, así relativo, que hemos hecho. Y además que en la parte táctica, en que he preparado dos planes, pues he preparado tres o cuatro planes de acuerdo a cómo se vayan poniendo los momentos, las circunstancias dentro de la pelea. El hecho de ser zurdo contra zurdo, ¿te puede complicar en uno de los, digamos, de los golpes estrellas que tú tienes, que es el gancho, ¿verdad? Trabajar al cuerpo. El ir contra un zurdo, ¿te complica precisamente ese tipo de herramientas ofensivas? Pues mira, en mi caso particular no, porque yo tuve la oportunidad y la gracia de poder entrenar toda mi vida frente a un zurdo, que ese es mi primo, Henry Moncho Lebrón, uno de los principales prospectos también de la isla. Un boxeador muy talentoso, yo diría que más talentoso que yo en cuanto a la dejamiento. Y siempre hemos crecido, somos primos hermanos, siempre hemos crecido juntos. Así que he visto ante mí un zurdo toda mi vida y por eso nunca tuve problemas. Además que en el amateurismo yo estuve cinco veces en la selección nacional. Y casualmente quienes me enfrentaban mucho en las finales de esos Juegos Nacionales eran zurdos. Eran zurdos y todo el mundo me decía eso mismo. Oye, qué raro, es bien difícil que dos zurdos se encuentren. Sin embargo, tú los sobrellevas muy bien. Y es por eso, precisamente por eso, porque toda mi vida he crecido con mi primo de frente. Así que yo creo que eso no va a ser un problema. Claro, que tengo que hacer unos ajustes en cuanto a las herramientas que voy a utilizar contra Robéis. Y por eso yo pienso que es un duelo de estrategia, un duelo de técnica y de táctica. Él va a venir con su ajuste técnico-táctico y yo también voy a ir con unos ajustes. Te vi contra Poroso, por ejemplo, y creo que fue contra alguien también que saliste rápidamente, muy temprano, a poner presión, ir a pelear allí a la primera distancia, a colocar golpeo de poder. Esta vez vas con un hombre que ante ese tipo de boxeo suele sentirse más cómodo, porque obviamente la escuela cubana es de pelear en retroceso, es de utilizar el contragolpe, utilizar laterales y cederle el terreno al rival, precisamente para tomarlo entrando y utilizar todas esas tácticas y trucos que tiene el boxeo cubano. En esta oportunidad, sin pedirte que me digas cómo vas a pelearlo, ¿conviene o no conviene trabajar adentro muy temprano? Pues miren, en el caso de Poroso hay muchos elementos particulares que hubo en esa pelea. Veníamos de una pandemia, veníamos a pelear sin público y en mi caso en particular me monté muchísima presión. No fue nada técnico, no fue nada que tenga que ver con el entrenamiento, fue una cuestión mental. Fue mi primera vez en Las Vegas, me sentía muy emocionado, mi segunda vez por ESPN. Y recuerdo en aquel momento que Timothy Bradley, un gran conocedor, además de haber sido un gran campeón, un gran conocedor del boxeo, me había dicho en una entrevista previa, yo he visto que en cada pelea tú vas mejorando, y eso me gusta. Quiero ver que en esta pelea también sigan mejorando, y eso pues me puso, o sea, el aficionismo mío de cómo manejar estas emociones, pues en aquel entonces me montó mucha presión. Entonces, sí el plan con Poroso era montar presión, pero no de la manera que lo dice, lo dice de una manera desesperada, logró un knockdown en el segundo asalto. Escucho, que eso es algo atípico en el boxeo, escucho a Timothy Bradley comentando, diciendo, ¿vieron? Ya le dio su knockdown, yo entiendo que ahora lo debe terminar. Yo me monté una presión terrible para poder terminar a un Poroso que era muy incómodo y muy experimentado, que entró en modo sobrevivir, que eso es otro factor bien importante, cuando un rival entra en modo sobrevivir se hace mucho más difícil que un peleador que viene a ganar. Pero mira, sí, sin duda alguna, a Robici, ¿verdad? Hay muchas maneras de ganarle, claro, un boxeador también con buenos fundamentos bocísticos, pero a él se lo ganó un González que no tenía ningún tipo de herramienta técnica táctica en su debut. Muchos podrían decir que fue su debut, pero igual ya tenía más de 500 peleas aficionados y solamente peleó un asalto más. Es decir que el tema experiencia entonces podría tener su peso a la hora de los nervios, de la concentración y de poder ajustar temprano o tarde en la pelea, que yo creo que cuando son estrategia contra estrategia, el momento que tú ajustes es fundamental, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, he llegado, llegaste al punto, llegaste al punto. En aquel momento la presión estaba de mi lado, con Poroso, porque era de quien esperaba, yo era el hombre de la compañía, yo era, ahora no, ahora la presión está sobre él, porque un peleador que una segunda derrota en menos de 10 peleas podría trazarlo grandemente su carrera, porque a diferencia de mí, él es un boxeador a quien se le tuvo mucha expectativa, se le tiene todavía mucha expectativa, un boxeador doble campeón olímpico, le ganó en la final a un Chaco Stevenson, de hecho, se firmó con la intención de que enfrentara a un Chaco Stevenson que hoy por hoy parece imparable, así que la presión está del lado de él, y eso pues es bueno para mí, porque aunque no soy el favorito en la pelea, ni para la compañía, ni para muchos conocedores del boxeo, pero la presión no está para mí, ¿me entiendes? Ya yo llevo 17 y 0, yo era un peleador que me firmaron tal vez sin las mismas expectativas de aquella época, no fui olímpico, así que en mi campamento solo ha habido entusiasmo, entusiasmo, y eso se va a ver, sin duda alguna, en mi caso en particular, como retomando lo que dijiste de la experiencia, yo vengo de tres peleas, en las últimas tres peleas llegar a ocho saltos, y como dije anteriormente, con diferentes estilos, y muchas situaciones, situaciones adversas, situaciones malas, tuve una cortadura, supe cómo trabajar con esa cortadura, mi esquina sigue trabajando, él tiene una esquina de mucha experiencia, pero yo creo que ahí se va a ver sobre todo la inteligencia del peleador. Capu, hay una percepción que tengo, que no estoy muy seguro, pero es lo que vi en tus peleas, ¿verdad? Yo veo que tú, por momentos, predomina la guardia alta, o sea, tú bloqueas mucho arriba, dejas un poco descubierto la zona media, la zona de flotación, y bajo otro nombre que precisamente es muy hábil en soltar con las dos manos golpes a la zona media, tanto por adentro como por afuera. ¿Has practicado, digamos, cómo bloquear, cómo anular esa posibilidad? No, sin duda alguna, sin duda alguna, como bien dice, yo domino mucho la guardia arriba, él también, pero en el caso mío, pues yo soy el hombre de la distancia en este caso, o sea, él podrá llegar con buenas manos, o sea, podrá utilizar buenas manos abajo, pero no ha tenido, desde que es profesional, un nivel de oponente como el mío. Yo soy el hombre de la altura, soy el hombre de la distancia, sé manejar más, aunque esa es muy fuerte, pero sé manejar muchas guardias, o sea, diferentes guardias, así que sí, lo hemos tomado en cuenta, sin duda alguna, hemos visto que en su última pelea trabaja mucho con esa mano izquierda abajo, aunque domina ambas manos, pero sí, lo hemos tomado en cuenta. Nosotros, créeme, eso es lo bueno, que yo he visto a Rovici hace cinco años atrás, desde que yo estoy en la preselección nacional de Puerto Rico, que yo era en 108 libras, él era 114, yo lo llevo viendo hace cinco años como boxeador, y lo he admirado, pero él todavía no sabe quién es Orlando González, él apenas supo quién es Orlando González hace cinco semanas, cuando se completó la pelea, y hay que ver si tiene la capacidad de hacer esos ajustes en cinco semanas, yo estuve cinco años. Orlando, hay una, digamos, una premisa que siempre, suele ser un dolor de cabeza para cualquier boxeador cubano técnico, el de escuela, y es aquello de que le cedas la iniciativa, que lo jales y lo obligues a entrar, a salir de su zona de confort. Tú eres un hombre predominantemente ofensivo, agresivo, y que te gusta dar el paso adelante en base a tu mejor distancia, como bien lo estabas marcando ahora. Mira, ¿hay alguna posibilidad de que cambies ese sistema en función de la pelea y, digamos, utilices la metodología cubana? Un cubano te diría, le estás dando contra candela, ¿verdad? El paso atrás, pelearlo en retroceso y obligarlo a que él salga de su zona. Mira, pues, sí lo hemos contemplado, como dije anteriormente, hemos trabajado tres planes diferentes, a media, viendo cómo él pelea, a corta, que es muy fuerte, y a larga y a distancia también. Pero yo creo que en esto va a ser bien importante cómo él va a reaccionar en esos últimos asaltos. Por eso que hay que buscar la manera de llevarlo a esos asaltos profundos y de que él bote golpes, porque la escuela cubana normalmente es de uno o dos golpes, tal vez cuatro golpes y vamos a correr. Entonces, hay que ver si él puede aguantar ese patrón de estar corriendo durante diez asaltos. A ti te dio resultado, obviamente, el vértigo con Poroso y en otras peleas. ¿Crees que aceptará el intercambio en cuanto a que a la presión le aumentes volumen y más vértigo? O sea, ¿crees tú que aceptará entrar al intercambio limpio a tratar de ir al tú por tú, Robeisi, o no? No es su fuerte, no es su fuerte, pero no lo dudo tampoco, no lo dudo. Cuando se vivió en desesperación en su primera pelea vimos que trató de alguna manera, ¿verdad? Tirar rafagazo, pero se vio perdido. Por eso fue que sufrió la derrota. Yo no dudo que él vaya a aceptar esa oferta. De todas maneras, yo estoy preparado, en caso de que no la acepte, cómo vamos a buscar la manera de cortar el paso y buscarle que él gaste la más energía posible durante esos días de asaltos. Él tiene una zurda muy rápida cuando la utiliza por adentro. Es lo que he notado, ¿verdad? O sea, es donde es más peligroso. ¿También has trabajado esa parte? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Sabemos que él trabaja a ambas manos, él trabaja a más vano, pero hemos visto que su último no estaba ha sido con esa mano izquierda. Así que sí, nosotros hemos visto todas las posibilidades. Como dije anteriormente, yo viéndolo hace cinco años, no me he dejado llevar por las últimas peleas realmente. Yo confío en mi preparación, en mi acondicionamiento, confío en mi estrategia, en la estrategia que hemos montado para lo que él traiga. Por último, Capu, tú vas como, obviamente, no vas como el favorito, el hombre de la casa. Más allá que son los dos de la casa, en este caso sería Robaisi, porque evidentemente viene precedido de toda una promoción alrededor de él. Él va a tener la presión. Tú vas muy confiado a esa pelea. ¿Qué imaginas que podría ocurrir después en caso de que ratifiques esa confianza que tienes, puedas vencer esta pelea? Perdón, ¿qué te gustaría que ocurriera después, verdad? Sí, bueno, de tener una victoria importante sobre Robaisi, pues sería una manera de, aunque no estamos en las altas clasificaciones, pero sabemos que es una pelea importante dentro de las 26 libras, sobre todo dentro de la compañía Torrán, que el campeón de la Organización Mundial de Boxeo es de Torrán. Así que sería el reclamo a ser visto, ¿verdad? A que se considere para una oportunidad litoral. No diría que después de esta debo ir al título, ¿verdad? Al título mundial. No digo eso. Pero en mi caso en particular, ya estoy clasificado entre los primeros 15, una victoria sobre Robaisi me podría colocar entre los primeros 10. Y ojo, siempre es atractivo un mexicano contra un puertorriqueño. Sabemos que Navarrete también tiene una pelea fuerte ante un Joel González que siempre viene con mucha hambre y bien preparado. Pero podría ser. Pero no sabemos. Sabes que estas cartas se barajean de muchas maneras. El boxeo no se sabe lo que va a pasar. Yo estoy enfocado en lo que tengo ahora mismo de frente, que no es cosa fácil, pero que me siento muy confiado en que vamos a salir por la puerta ancha. ¿Te motiva el hecho de estar en una pelea tan importante, en una cartelera tan importante, porque realmente la cartelera apunta para ser quizás la mejor del año? Porque hay peleas, todas las peleas son atractivas. Sí, eso me emociona muchísimo. Créeme, que cuando me ofrecieron esta oportunidad, a pesar de que lo más típico es de que una pelea como esta te la anuncie, en verdad, con ocho semanas de anticipación. No dudé en decir que sí, porque yo soy un ratón del gimnasio. Y cuando me dijeron que era en Las Vegas, la cartelera de Fury Ward, les dije, oh, esta es la oportunidad de que el mundo me conozca. Y con esa mentalidad voy. Perfecto. Muchísimas gracias, Capu, que sea una gran pelea, que la disfrutemos todos, que des lo mejor y obviamente que gane el mejor desde mi perspectiva, ¿verdad? Pero bueno, la mejor de las suertes y que sea una buena pelea. Muchas gracias, muchas gracias. Yo espero lo mismo, Pilates, espero que sea una pelea de agrado al público. Son dos escuelas buenísimas, la escuela borico, la escuela cubana, en una faceta profesional. Así que me encanta, me encanta esta pelea y espero que ustedes se lo puedan disfrutar allá desde su casa.